Hola que tal amigos y amigas, sean bienvenidos a un video más. En el video del día de hoy vamos a estar hablando acerca de la nueva cifra de desempleo que se tiene actualmente en nuestro país. Y es que de manera histórica la cifra de desempleo se mantiene en mínimos de más de 20 años. Algo sumamente raro que no solía pasar durante los sexenios neoliberales y también nos está demostrando el éxito que ha sido las fórmulas que nos dejó implantadas y nos heredó el presidente López Obrador. En este video vamos a estar hablando de estas cifras y vamos a también compararla en cómo le está yendo a los Estados Unidos que curiosamente ellos también el mismo día que México dio a conocer sus datos laborales. Y a ellos la verdad es que no les fue nada bien, de hecho podríamos decir todo lo contrario, les fue bastante mal. Vamos a hablar de estos temas así que por favor les pido que dejen su like, que dejen su comentario y que pues bueno que se suscriban. Y sin más vamos ya a arrancar con la información. Y como les decía el Inegi dio a conocer el día de hoy, a ver nada más déjame, se los configuro aquí para que quede más bonito. El día de hoy dio a conocer sus datos laborales en el caso de México y la verdad es que no fue bastante, bastante bien. Se sigue manteniendo el récord que nos dejó el presidente López Obrador donde el desempleo se mantiene en datos mínimos. Y es que luego de dos meses consecutivos de eliminar puestos de trabajo, o sea donde estamos perdiendo empleo, se logró recuperar el país haciendo que se crearan más de 445 mil empleos en el mes de octubre. O sea tuvo un boom México en cuestión o en el sector laboral. Y se registró un nuevo mínimo histórico en la tasa de desocupación. Hay ojo, yo no creo que haya sido un mínimo histórico. Esto lo digo no porque quiera desestimar lo que está diciendo el Inegi, sino porque hay un mes que logró tener un mínimo histórico. Fue en este año también por cierto. Dice, de acuerdo con la encuesta nacional de ocupación y empleo que realiza el Inegi, la población ocupada en el país ascendió a 59.87 millones de personas en el mes de octubre, lo que representa un aumento de 445 mil 745 empleos respecto a septiembre pasado. Y sí, es que habíamos estado teniendo dos semanas, dos perdón, ya habíamos pues ya prácticamente todo el año en desaceleración. Y de repente esto lo que también nos deja ver es que México está aguantando mejor la desaceleración. De hecho, fíjense nada más, este es un dato que está a esa parte. La inversión fija, bruta, que es la que se hace en construcción o en manufactura, retrocedió para el mes de septiembre. Y esto era lo que explicaba que hubiera pérdidas de empleo, como dice acá en esta otra nota. Y aquí lo que está dejando ver México es que tiene solidez para poder aguantar esta desaceleración que se está llevando a cabo en todo el mundo. Los datos oportunos del mercado laboral que estima la ENOE sugieren que con cifras ajustadas por estacionalidad, la tasa de desempleo se ubicó en 2.48%, un nuevo mínimo histórico desde que la serie está disponible de enero del 2005. De nuevo, ahorita voy a refutar porque le digo que no es cierto como tal, porque si hubo un mes donde había menos desempleo, solo un mes creo yo del 2024, ya se los voy a enseñar. Y también lo vamos a comparar con los periodos neoliberales para que veamos cómo se comparó la economía bajo el mandato de Andrés Manuel López Obrador versus los neoliberales. No puedo todavía comparar a Claudia Sheinbaum, ya que apenas ella llevó un mes y técnicamente ya, o sus efectos que podría tener las decisiones que ya esté tomando, todavía no se verían. Seguimos viendo ahorita todavía como que la última colita, por así decirlo, de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Ya tal vez dentro de unos 3, 4, 5 meses podríamos empezar a analizar cómo le está yendo a Claudia Sheinbaum, pero ahorita todo esto es lo que dejó el presidente AMLO. Bueno, entonces como les digo, vamos a ver estos datos. Y esta es la información cayó a 2.5, pero en marzo estamos a 2.3. Por eso no es el mínimo, pero si estamos muy cercano al mínimo, o sea, y se logró también esto es bien importante, se logró curviar esta subida que se tenía en lo que viene siendo la tasa de desempleo, porque si es un hecho que se estaba aumentando, pero para el mes de octubre se logra bajar, se logra domar a lo que es lo que tenía en crecimiento y llegamos al 2.5. Sí, mira, marzo, lo que yo quiero aquí es analizar a ver si hay algún momento donde ha estado mejor. Me parece que marzo fue el mejor año, digo, el mejor mes, literalmente, pero está teniendo una corrección y como podemos ver, la tendencia es a la baja. De hecho, este es un problema que realmente tiene México. O sea, esto ahorita lo podemos celebrar y la verdad que chido, pero sí hay que tener en cuenta que esto va a ser un problema, porque si están llegando más manufactureras a nuestro país, van a necesitar manos de obra, o sea, trabajadores. Y el problema es que no hay, o sea, al menos esto nos está avisando, no hay suficientes mexicanos, así, literal. Entonces, también creo que queda como anillo al dedo a la visión que traía Claude Sheinbaum y que también traía Andrés Manuel López Obrador, que era de frenar la migración hacia los Estados Unidos a través del trabajo en México. O sea, en vez de que se vayan a buscar trabajo en Estados Unidos, donde hay gobiernos que les hacen el fuchi, hay gobiernos que menosprecian a los migrantes, mejor que se queden en México donde son apreciados, donde son necesitados, además, más que nada, y ya no tendrían la necesidad de estar migrando a un país que lo rechaza, simplemente por su condición de querer migrar o querer superarse. Bueno, entonces, podemos ver que, en efecto, estamos ahorita en mínimos históricos, tal vez podríamos debatir que en algunos periodos muy chicos del 2001, 2002, digamos, está mejor. Pero, miren, aquí podemos también ver el asco, el fraude que fue Felipe Calderón, que de él se llamaba el presidente del empleo, y de hecho, de hecho, es cuando más desempleo hemos tenido, fíjense, nada más, llegó hasta el 6.42, que se asemeja, ese desempleo, por ejemplo, es el que tiene España, fíjense, nada más para que lo tomen en cuenta, pero esto es lo que ellos presumen, no, es que son buenísimos, los neoliberales son buenísimos para la economía. Pues no sé tú, pero yo no veo esto como se podría dar un éxito, de hecho, el único periodo que podríamos decir que López Obrador tuvo, con desempleo alto, fue durante la pandemia, pero pasada la pandemia y previo a la pandemia, estuvo bastante bajo y con tendencia a la baja, y la pandemia, pues es hasta cierto punto entendible, ¿no? Estábamos todo el mundo encerrados, no había empresas, no se chambeaba, entonces, yo creo que eso es hasta perdonable, podríamos decir, fue algo que se salió, estaba fuera del control de aquí, del gobierno. Bueno, ahora, nada más, ¿a quiénes les fue peor? Ahora sí que ya vimos lo padre, ¿a quiénes se los...? No, 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 100%, no sé, no fue tan feo, pero, ¿quiénes estuvieron en la mayor tasa de desempleo? Tabasco, se lleva el número uno, con 4.4, Aguascalientes, con 4.2, Coahuila, 4.1, Ciudad de México y Estado de México, 4%, San Luis Potosí, 3.7, Nuevo León, Sonora y Tlaxcala, 3.6%. Fueron los grandes perdedores, y mientras en Estados Unidos, el día de hoy se dieron a conocer, y en, bueno, aquí este es el mes de noviembre, en el mes de noviembre se lograron contratar 146.000, mientras que en octubre, que es lo que podríamos comparar peras con peras, ellos contrataron a 184.000, mientras que nosotros fuimos más de 400.000, pues sí, técnicamente, hasta les ganamos, no solamente en porcentaje, sino les terminamos por ganar en cantidad, que eso es más impresionante, ya que Estados Unidos es un país muchísimo más grande que México. Pero bueno, llegamos al final del video, si les gustó el video, por favor, acompáñenme dejando su like, dejando su comentario, dejando una suscripción, los veo en el siguiente video, cuídense mucho, bye bye.